Compañero, ciudadano Bernardo Álvarez, presidente de PDV Caribe. Señora, rectora Olga Mustafá, rectora de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Querido, honorable señor Matín Torrijos, expresidente de la República de Panamá, que nos acompaña como un invitado especial. Querido, compañero Alejandro Fleming, ministro de Comercio de Venezuela y presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior. Querido, compañero Ramón Godil, presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Querido, compañero de todos los equipos de Petrocaribe que hoy nos acompañan en esta doceava reunión del Consejo Ministerial. Queridos señores de los medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Entonces, que todo quiero expresar en nombre de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro presidente Nicolás Maduro, la más cordial bienvenida a la República Bolivariana de Venezuela y a nuestra querida capital, Caracas, cuna de nuestro libertado Simón Bolívar, hoy cuando estamos conmemorando un año más de su desaparición física. Nosotros en esta doceava reunión ministerial tenemos una agenda de trabajo concentrada fundamentalmente en el cumplimiento del mandato que nos dieran los jefes de Estado que tiene que ver con el impulso de la zona económica Petrocaribe y que tiene que ver con la suscripción de dos acuerdos de tal importancia para nuestra organización como son el acuerdo para la erradicación del hambre en la región a través de la FAO, que fue un mandato de nuestros presidentes, así como el acuerdo para la integración educativa con la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Esta es la cuarta reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe en este año. significa que hemos tenido un año de una intensa actividad en la idea central de hacer que Petrocaribe trascienda de un acuerdo energético a un acuerdo más integral en lo económico y lo social. Desde el punto de vista energético, debemos recordar que Petrocaribe ha sido una inspiración y un legado que nos dejó ese gran hombre, nuestro querido Comandante Supremo Hugo Chávez, que iniciamos actividades en el año 2005 y hemos trabajado incesantemente todo este tiempo en un esfuerzo extraordinario que no tiene precedente en ningún sitio del planeta. Lo primero que debemos decir con satisfacción es que Petrocaribe ha alcanzado una madurez y ha alcanzado una continuidad que lo convierten hoy día en una realidad tangible para los 18 países suscriptores de este acuerdo. A través de Petrocaribe y tal como era el compromiso fundamental de la revolución bolivariana del Comandante Chávez y ha sido el acuerdo y el consenso de todos los países participantes, hemos establecido un nuevo tipo de acuerdo de integración basado en la solidaridad, basado en la complementaridad, basado en el respeto a cada uno de nuestros países, en el respeto a las ideas y a los derechos soberanos de cada país miembro. Es un acuerdo energético que, como mencioné, no tiene antecedente alguno en ningún país petrolero, en ningún área petrolera, puesto que es un acuerdo energético que apunta a construir una zona de integración con valores profundamente humanos. Para eso nosotros hemos tenido que dar una importante batalla durante todos estos años. Es una batalla que a lo interno de nuestro país tiene una expresión política en los continuos ataques de la extrema derecha venezolana contra...